de la salud en Villa María Manizales. Donde queremos que la gente vea un concepto diferente de consultorio. Ustedes ven acá un ambiente muy diferente, unas bicicletas antiguas, al fondo ven los consultorios en madera sobre una quebrada donde hacemos todas las terapias de relajación, terapia del alma, digitopuntura, osteopatía, podología. Y tenemos un contexto de nuestra región, cafetera, con estos carros tradicionales. La pregunta es, ¿será que en una sala de espera como esta el paciente estará preocupado y pensando en la enfermedad? ¿O con ese trasfondo de los gallos y de las gallinas allá con su música? ¿O se estará recordando de su infancia? Como decía ahora nuestro camarógrafo, decía, mi bicicleta de la niñez. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cortar esos pensamientos que nos afectan directamente al contexto de la enfermedad. Y aquí es donde yo les quiero contar todas las posibilidades terapéuticas diferentes que existen en el manejo del paciente enfermo. Es preocupante ver después de estudiar tantos años la medicina que el paciente salga a un consultorio y le digan, a usted ya no hay nada más que hacerle. Lo que tiene es por la edad. Lo suyo no tiene tratamiento. Acostúmbrese a vivir con lo que tiene. Tómese esto el resto de la vida. Cuando la medicina es tan amplia. Y yo me he reunido acá en este Parque de la Salud en Villamaría, Manizales y también en el de Dos Quebradas, Rizaralda, con más de 22 médicos. Que tenemos las diferentes especialidades médicas ortodoxas, pero nos hemos dado a la tarea de estudiar muchas ayudas terapéuticas complementarias. La parte de relajación, de meditación, de masaje, de osteopatía, de hidroterapia, de quiropraxia, de acupuntura, de terapia neural. Después de estos mandalas, acá tenemos los consultorios donde hacemos las terapias de quelación, donde hacemos las terapias de ozonoterapia. Y al paciente se le hace una serie de ayudas terapéuticas complementarias. La medicina es muy amplia. Como para que le digamos al paciente, tome esto el resto de la vida. O tiene que tomarse, es que me cae mal. No, tómeselo. No. Tenemos que ser más amplios, más humanos en la aplicación de las terapias médicas. Y por eso, hoy estaremos viendo diferentes ayudas terapéuticas. De la acupuntura, la gente la tilda como medicina alternativa. Pero resulta que una de las premios nobeles ahora de medicina, es una mujer que demuestra científicamente, como ya lo han hecho varios, que la acupuntura tiene todas las bases médicas científicas ortodoxas y que se convierte en una ayuda terapéutica. Por eso yo quiero que vean este caso clínico con el doctor Andrés Rosas y vean la importancia de seguir ayudándole al paciente en el manejo del proceso de la enfermedad. Veámoslo. Bueno, y entonces estamos aquí con una paciente por la cual consulta por un dolor a nivel de la zona cervical, toda la parte del cuello que se le va hacia toda la parte del brazo y le llega hasta la mano, donde nos cuenta que le han hecho varias operaciones, una para corregir el túnel del carpo y otra para corregir un dedo en gatillo. El túnel del carpo es la parte de la compresión nerviosa en esta zona de la mano que nos hace sentir adormecimiento, hormigueo y dolor, principalmente en estos tres dedos de la mano. Y el dedo en gatillo es una compresión de algo que se llama unas poleas, como unos amarres que tienen los tendones, que lo que hace es que se nos bloquee el dedito. Entonces vienen por este dolor y ya le han dado pues todo tipo de medicamentos, todo tipo de inyecciones y le calma el dolor un día, le calma 20 días, le vuelve a aparecer el dolor. Entonces hay que buscar una alternativa que nos permita manejar ese tipo de dolor sin ningún tipo de medicamento en lo posible o sin ningún tipo de medicamento químico. Entonces pues la acupuntura, que es un arte milenario de la medicina tradicional china, que lleva más de 5.000 años allá en el Medio Oriente, es una alternativa muy importante para el manejo del dolor. Estudios científicos han demostrado que con varias sesiones de acupuntura, por lo menos una a la semana, con 5 o 6 sesiones, se baja un dolor hasta un 90-95%. Solamente con las agujas. Y pues uno a veces se pregunta por qué, qué tiene efecto, si es una simple aguja y exponerla y chuzarse, dirá la gente. Lo importante de eso y lo más bonito de esa medicina es el diagnóstico, que es cambiar la historia clínica a pasar a la historia de vida. Entonces dentro de esa historia uno le pregunta que si tiene miedos, que si tiene cargas, que si tiene alguna ira, alguna rabia, que si tiene alguna tristeza, que si le da muchas vueltas a la vida y que si tiene alguna tristeza del pasado porque el cuerpo realmente habla y se expresa lo que el corazón siente y a veces lo que la boca se calla. Y es muy chistoso a veces sin esa parte de introducir la aguja o pasar a la acupuntura, que es simplemente con el hecho de expresar y hacer conciencia del para qué le están pasando las cosas, les calma el dolor. Y este es un caso así. Ella venía con el dolor y comenzamos a hablar y hablar y hablar y resulta que el lado derecho representa la familia, en el caso de ella, y el lado izquierdo representa el trabajo. Entonces comenzamos a hablar y ella me cuenta que se carga las cosas de los hijos, que mis hijos, que los problemas de mis hijos, que toda esta parte del poder cuidarlos, del poder estar como en esa preocupación y alerta, ¿sí? Yo le explicaba a ella que es muy diferente acompañar, a cargar, ¿sí? Entonces en esta zona de los trapecios está lo que nos cargamos, nuestro lado dominante, ¿sí? Nuestro lado con el que escribimos, con el que comemos del trabajo y nuestro lado contrario, lo de la familia, ¿sí? En el caso de ella, el lado derecho representaba a la familia. Entonces, pues, comenzamos a hablar y a contarme y a hacer esa parte de la conciencia y en la evaluación clínica, que es la otra parte, que es totalmente desnudo, con ropa interior, donde se le examina la espalda, si tiene alguna desviación, si tiene alguna curva que no es la ideal, si tiene alguna posición mal tomada, ¿sí? Que también es secundaria, estos dolores, la palpamos y ya no sentía ningún dolor. Entonces es toda esa parte de esta medicina tradicional china que tiene en cuenta todo, todo al ser humano, lo que nos hace seres humanos, porque es que nosotros no solo somos un brazo o un dolor o una cabeza, somos pensamientos, somos emociones, somos sentimientos, y a veces toda esa parte se nos manifiesta en el cuerpo. Y entonces yo le preguntaba a ella que si tenía gastritis, que si tenía algún tipo de alergia en la piel, que si tenía algo, se le caía mucho el cabello, y ella me decía, no, pues me está adivinando. Y es porque simplemente la emoción que ella no expresa se manifiesta en el cuerpo. Y entonces comenzamos a ver desde medicina china que son síndromes, en el caso de esta paciente es un síndrome por deficiencia del riñón y estancamiento del pulmón. No es que el pulmón esté enfermo o el riñón físico esté enfermo, sino que esa es la parte energética. Entonces el riñón nutre todo lo que es la parte de los cabellos, la parte muscular junto con el hígado, y la parte del pulmón se manifiesta en la piel. Entonces, ¿qué es? Es eso que está cargando ella, lo que se está llevando, que le baja la parte del riñón y que la pone triste, ¿sí? Porque a veces ella no puede hacer las cosas por los hijos, claro, porque cada quien hace por cada quien. Cada uno tiene que llevar su responsabilidad. Y entonces se le manifiesta en la piel. Desde eso, entonces, ya a partir de una buena evaluación física y una buena historia de vida, comenzamos el tratamiento. Y comenzamos a hacer el tratamiento. Entonces, el tratamiento consiste en, en este caso, aplicar las agujas de acupuntura. Ellas vienen pues totalmente empaquetadas, no tienen ningún tipo de contaminación. Y comenzamos a hacer el tratamiento. Entonces, vamos a puntos de acupuntura, desde la parte muscular, que es la parte que nos duele, entonces vamos a un punto acá, que se llama el centro del hombro, o el asentamiento del hombro. Y queda netamente sobre la parte, aquí, del cuellito. Entonces, tomamos aire, botamos, eso, botamos. Y esto consiste en tonificar o dispersar la energía. Como ella tiene un dolor, lo que buscamos es sacar ese dolor. Entonces, es en contra de las manecillas del reloj. Una, dos, tres. Le hacemos ese giro. Después vamos a un punto, que se llama punto maestro del hombro. Entonces, buscamos aquí, este huesito que se llama la cromión, adelante, tomamos aire, y botamos. En este caso, aquí liberamos dolor, y aquí, para hacer el complemento, tonificamos el hombro. Son vueltas más pequeñas a favor de las manecillas del reloj. Y ese es el punto maestro del hombro. Aquí dispersamos dolor, y aquí, en los canales tendinomusculares, comenzamos a ganar la fuerza para el hombro y para el brazo. Después de eso, vamos a un punto que se llama grito de dolor. Grito de dolor se utiliza este punto, que aquí en la quinta, cuatro deditos por fuera, toma aire, y bota. Grito de dolor lo hacemos en tonificación, para esos momentos álgidos, que son muy fuertes. Y vamos al último, el último puntico, para manejar esa parte del dolor. Este lo tonificamos, y el siguiente lo dispersamos. Queda en todo el centro de la escápula, y se llama así, hueso central. Toma aire, bota, y dispersamos. En dos puntos dispersamos el dolor, y en dos puntos tonificamos toda la parte tendinomuscular. Después vamos a ir a unos puntos, que son muy sencillos. Entonces yo le hablaba, al inicio del programa, que ya se cargaba las cosas, que se llevaba las cosas, y se cargaba las cosas de la familia, principalmente de los hijos. Entonces hay un punto que se llama carga central. Vamos a liberar toda esa carga que ella tiene. Entonces queda en el pliegue, popliteo, toma aire, y dispersamos, porque lo que queremos es quitar esas cargas. Toma aire, y botamos. Eso es. Y yo les había explicado que ella tenía una deficiencia del riñón y del pulmón. Entonces vamos a trabajar principalmente por el canal o el meridiano del pulmón. Perdón, del riñón. Entonces hay un punto acá que nos tonifica todo el riñón, que es siete del riñón, renovarlo retenido. Lo que nos va a hacer es movilizar toda la parte energética desde el riñón. Entonces trabajamos lo físico en la parte del hombro, que es para el dolor, y la parte emocional, y la parte energética. Entonces es el complemento de todo. Entonces, tres deditos, toma aire, bota, y tonificamos, porque queremos aumentar la energía. Toma aire, y vamos. Y para mejorar la respuesta al dolor, lo que combinamos es la electroacupuntura. Este tipo de corriente es una corriente analgésica que permite bloquear, digamos, las señales de dolor al cerebro. Entonces, entramos, que es la parte más dolorosa. y entramos acá. Listo. Escogemos el tipo de corriente, la frecuencia, de acuerdo a si es un dolor crónico o un dolor agudo, y comenzamos a subir la intensidad. Su merced me va a decir, por favor, cuando comience a sentir corrientica. Bueno. En el hombro. Ahí está bien? Sí. O está muy fuerte? Está bien. Listo. Ahora acá y acá. Nariza, por favor. Ahí está bien. Está bien. Listo. Y esta es la primera parte de cómo manejamos el dolor en esta zona. ¿Sí? Vamos a la zona que es donde nos duele, donde se nos manifiesta. Vamos a la parte emocional, que es lo que nos la genera. Y vamos a la parte energética que nos complementa el tratamiento. Después de esto, cuando se acaba la corriente, que más o menos dura de 12 a 15 minutos, procedemos a hacer la parte de osteopatía, que es la manipulación de la columna, la manipulación del hombro, es decir, ya netamente a liberar cargas musculares, si hay una mala postura, una curva no adecuada de la columna, entrarla a corregir desde la manipulación y la fuerza. Entonces estábamos hablando que era una deficiencia del riñón. Y el riñón se nos manifiesta en algo que se llama la línea de la vida. Entonces entramos con la motza. La motza es otro tipo de tratamiento de la medicina tradicional china cuando hay deficiencias. Entonces entrarle calor al cuerpo, darle energía al cuerpo. Y vamos a la línea de la vida. La línea de la vida está compuesta por uno, dos, tres, cuatro puntos de forma bilateral. El primero se llama la puerta de la vida. Entonces darle energía a esa parte del cuerpo, la puerta de la vida, a la misión que vinimos a cumplir en este mundo. La misión que todos tenemos en común es ser felices. Y pues la secundaria es ser felices de haciendo lo que nos gusta en el trabajo, en el estudio, lo que vinimos a hacer, pero siendo felices. El segundo punto se llama Chen Shu. Chen Shu traduce asentamiento del riñón. Punto de asentamiento del riñón. Entonces vamos a trabajar toda esa parte del riñón. Entonces se trabaja de forma bilateral. Que esté bien calientico el punto. Igual lo mismo, se trabaja en dispersión o en tonificación. En este caso estamos tonificando. Y el siguiente punto aquí se llama Shi Shi. Shi Shi traduce el asentamiento de la voluntad. Entonces, desde ahí se trabaja cuando no queremos, no tenemos la fuerza para hacer las cosas. Queremos, pero no tenemos esa fuerza. No tenemos la fuerza para dar el paso, para comenzar de nuevo, para hacer las cosas que queremos hacer. Pero también se trabaja el miedo, que es el sentimiento que debilita el riñón. Por eso es muy común encontrar que hay niños que a pesar de que son muy grandes, se orinan en la cama. ¿Sí? Entonces se orinan en la cama y es porque tienen miedos. Entonces porque toda esa parte de los miedos lo maneja el riñón. Por la parte, no sé, en el colegio, en la casa, que tienen algún tipo de miedo y se orinan y se orinan. Entonces uno va y le calienta la espaldita, la parte de abajo, o en un masaje tuina, que es un masaje energético que hace parte también de la medicina tradicional china, y les calma. No se vuelven a orinar. Y es por esa parte de los miedos. Y aquí calentamos toda la línea de la vida. Que nos va a ayudar a nutrir toda la parte del riñón. Entonces vamos a ver una cosa que me parece importante y es la explicación del tipo de corriente. Entonces es un tipo de corriente que es muy común si se utiliza para la analgesia, que es muy similar a la corriente TENS. Electroestimulación transcutánea. Entonces lo que hace esto es, de acuerdo a unos parámetros, de acuerdo a si el dolor es agudo o es crónico, se clasifica o se manipula de alguna forma, se programa. Entonces aquí el tiempo. En esta parte es el tiempo. Aquí encontramos los tipos de corriente. Denso dispersa es como si se la enviaran en trenes. Tac, 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 tac. Esto lo que permite es que se liberen endorfinas en el cuerpo, bloqueando los canales de dolor. Entonces las endorfinas, las que nos mantienen alegres, las que nos mantienen sin dolor, toda esa parte de estos tipos de hormonas se generan por este tipo de corriente. Entonces es como si entráramos allá netamente al músculo y le liberamos las endorfinas. Lo otro que calculamos es la frecuencia. La frecuencia es de acuerdo al dolor. Si es crónico, se utilizan frecuencias bajas y si es agudo, se utilizan frecuencias altas. Entonces hagan de cuenta que la frecuencia es el número de golpeteos. Entonces lento y rápido. Agudo o crónico. Lo otro que se trabaja es la intensidad. La intensidad es de acuerdo al paciente. Entonces uno va subiendo los mini amperios hasta qué punto ella soporta, de acuerdo al paciente. Y hay otros tipos de corrientes que nos sirven para el manejo de edemas, que es la inflamación de las piernas, que se nos ponen gorras por acúmulo de agua, problemas de riñones. Hay otra que se utiliza y simula la contracción muscular. Entonces se utiliza, pues en este caso no la podemos mostrar por lo que estamos en tratamiento, pero se utiliza para esas personas que han perdido la fuerza en los músculos, ¿sí? A cualquier tipo de miopatías o cualquier tipo de enfermedad del nervio. Siempre y cuando, reitero, de acuerdo a una buena evaluación, en este caso uno necesita una electromiografía, porque pues si el nervio está cortado o totalmente dañado, es como cortar el cable de la luz, ahí no hay nada que hacer. Pero si hay algo que todavía esté transmitiendo, entonces todavía se le puede dar como ese estímulo y esa recuperación. Y de acuerdo a esos parámetros uno lo programa y se lo trabaja al paciente. Hay otro tipo de corriente que es más como de relajación, es como si entraran y le hicieran un masaje y esa parte de relajación osteomuscular. Y esa es la parte del electroacupuntor, que lo que hace es básicamente, bajo la teoría de la compuerta, la teoría de la compuerta habla de las vías por las cuales viajan las endorfinas, viaja el dolor, viajan las histaminas, bloquea esas vías, digamos esos caminos del dolor. Entonces las respuestas son inmediatas y si se hace el tratamiento ideal, continuo, ¿sí? Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Hay dolores que vienen de 5 años, de 2 años, de 1 año, de meses y pretenden que en 5 minutos se les calme. Entonces no, todo es un proceso, todo es un tratamiento y es entrar también en la conciencia de que tengo que cuidar mi cuerpo, que tengo que sanarme, más que curarse es sanarse. Como les he explicado, a veces solo hablando se nos calman los dolores y es la parte de la medicina tradicional china. Y esta es la paciente que estaba precisamente ahora en la terapia con acupuntura, con el doctor Andrés Rosas, Blanca Londoño. Yo quiero agradecerle y además decirle a ustedes que ella vino no porque estuviera enferma, ella vino a hacerse prevención, a cuidarse, que es lo que realmente todo el mundo debería llegar, pero muchos dirán, y a usted le pusieron agujas, y le pusieron electricidad, y le hicieron un poco de cosas, y la gente le tieme mucho a esto. ¿Cómo es esa experiencia de uno decir, me quiero cuidarme, hoy me van a hacer un masaje, una relajación, podología, drenaje linfático, y ahora me han hecho medicina china, acupuntura y demás, ¿cómo es ese sentir de su cuerpo con esta terapia? Para mí fue una experiencia muy buena, me encanta, me he sentido muy bien con la terapia de las agujas, eso es algo bueno. ¿Duele? No, no duele, es excelente. Y cuando le ponen la electroacupuntura, ese estímulo, ¿usted siente dolor o relajación, o cómo siente, digamos, su parte muscular? Me sentí muy relajada, muy bien, muy relajada, muy bien, se siente supremamente bien, es bueno. Usted como muchas mujeres se dedican a trabajar, y el estrés, y el corre-corre, y la empresa y demás, eso le genera estrés. Sí, sí. ¿Cree que usted este tipo de terapia aporta en el proceso de relajación, y de la respuesta física, en esa parte laboral? Sí, sí, bastante. Sí creo en esta terapia de las agujas, es excelente, para mí me ha encantado mucho. Otra de las cosas que yo sí sé que usted hace con tiempo atrás, es la parte alimentaria, que usted ayuda con productos naturales, los consejos de la parte alimentaria. Yo quiero que usted le cuente a las personas, porque muchos dicen, ah, la carne, eso no pasa nada, de algo me voy a morir, pero realmente es bueno uno cuidarse. Sí, claro, uno se debe de cuidar, consumir mucha fruta, mucha verdura, tomar mucha agua, hacer mucho ejercicio, uno debe de cuidar su cuerpo. Y yo quería contar esto, porque ya vuelvo y digo, no vino enferma. No. Y realmente, ojalá la gente viniera a una consulta aliviada, ¿para qué? Para no enfermarse. Ella que está haciendo tratamientos para evitar la enfermedad. Para prevenir. Así es. Así es.